Para mí ser alumno ha sido fundamental, yo soy alumno todo el rato, de hecho sigo formándome siempre, yo acabo un proyecto y me vuelvo a apuntar a la escuela o a bailar o a clases de canto, a clases de piano, es fundamental formarse y ha sido un aprendizaje y además creo que acercar el cine a los colegios, a las escuelas, que nos lleven al teatro, todo eso es fantástico y hace que el pueblo sea primero más culto y que se comente el cine, así que adelante con la formación. A mí la película de Los Miserables, de hecho yo estoy aquí hoy por esa peli, porque la vi el día de mi 17 cumpleaños y decidí que quería empezar a cantar y luego decidí que quería empezar a actuar y fue gracias a esa peli. Hay que ver Los Miserables. Un saludo muy grande a Aula de Cine.